Hoy es un día histórico para Cartagena, para la región y para España. Es la presentación social del proyecto en el que se basa, sin duda, el salto tecnológico de los combustibles fósiles a los renovables, a la industria y el transporte de gran demanda energética. El éxito de esta apuesta necesita la suma de investigación, inversión y tiempo. Pero, cuando todo haya cambiado, y haya cambiado tan profundamente, podremos decir que el cambio empezó aquí, en Cartagena. Es una inversión de 215 millones de euros y la creación de más de 1.100 empleos. El hecho de que este avance, además, se produzca en Cartagena, es una garantía de supervivencia para el Valle de Escombreras, que también era un objetivo fundamental. Crece el valor estratégico, por tanto, de Escombreras, como un valle generador de empleo, de distribución de energía y aumenta también, por supuesto, el atractivo de Cartagena y de la región para la inversión industrial. Cartagena va a volver a tener un papel protagonista en una transformación que se va a realizar desde aquí para el resto del mundo. Es un proyecto que nos va a beneficiar a todos y que, sin duda, va a representar empleo, tecnología y futuro. Bueno, y es que no solo se inicia la primera planta de hidrógeno renovable de la región de Murcia, sino que nos convertimos en un referente europeo en esta energía alternativa. Somos un referente desde aquí, desde Cartagena, desde, como señalaba anteriormente, contamos con uno de los polos energéticos más importantes de Europa. Es un enclave privilegiado, como anteriormente se dijo, y estoy convencido de que este proyecto va a ejercer un poder tractor que va a desencadenar la implementación de nuevas iniciativas en nuestra región. Apostamos por la energía fotovoltaica también. Somos la región con más horas de sol al año de toda Europa, más de 300 días de sol al año, y ya estamos contando con algunos de los parques solares más importantes de Europa. También ofrecemos la formación específica en materia de hidrógeno verde que debe permitir a sus empresas contar con trabajadores cualificados, instruidos de manera concreta en el manejo de nuevos mecanismos de producción energética, poniendo los medios necesarios para que esa formación sea accesible, porque el hidrógeno verde, ya lo decía anteriormente, nos debe abrir nuevos caminos para el empleo. Futuro, que ineludiblemente pasa por Cartagena, por la ciudad de Cartagena, donde ya sin ficción ni utopías, Resol, con estas dos empresas, producirá combustibles a partir de una amplia variedad de residuos en su nueva planta de biocombustibles. Y contribuirá, gracias a proyectos como el que hoy presentamos, a que España lidere la carrera por el hidrógeno renovable, un elemento clave en nuestro objetivo por convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050, llamado a redimensionar la geopolítica energética. Quiero agradecer a estas empresas su compromiso con la región de Murcia y con la ciudad de Cartagena, cuya historia, evolución y prosperidad económica social en los últimos 72 años está íntimamente ligada al desarrollo y crecimiento de todo este valle industrial. Hoy es un día importante, creo, para Repsol Seguro, para Cartagena creemos que también y para la región, porque venimos a comunicar un proyecto que ha sido reconocido como uno de los cinco proyectos en España y de los 17 proyectos en Europa de especial interés para el desarrollo de la economía del hidrógeno. Va a permitir el hidrógeno que el Valle de Escombreras tenga una nueva vida y un nuevo recorrido, que es al fin y al cabo lo que nos importa como generación de valor para el territorio y como consolidación de esa actividad industrial que tanto ha aportado y debe seguir aportando a la economía de Murcia. Cartagena tiene la fortuna de disponer del centro de mayor consumo de hidrógeno de lo para mismo que la refinería de Cartagena, además de otras industrias alrededor que también son candidatos a consumir hidrógeno y con las que iremos desarrollando cosas. El proyecto está previsto con una fase 2 y una fase 3 de posibles ampliaciones, por tanto, si encontramos más clientes dispuestos a sumarse a la iniciativa estaremos encantados de hacer el electrolizador más grande. Tenemos un objetivo de desarrollar 552 megavatios en el año 25, de los cuales 100 son estos que están aquí, y en el año 2030 de 1,9 gigavatios, la mayoría de ellos en el territorio de la península ibérica y muy concretamente en España. Este proyecto supone redoblar nuestra apuesta por la región, una región en donde tenemos ya una intensa actividad a través de la planta de recasificación de Cartagena. Para la región de Murcia supone una gran oportunidad porque, como antes indicaba Tomás, creemos que ese efecto valle va a generar los puestos de trabajo no solo que se asocien a la propia planta de hidrógeno, sino a todo el ecosistema que se va a crear en aquellas zonas en donde se implanten los primeros proyectos. Además, el proyecto se enmarca en un enclave estratégico cerca del puerto de Cartagena, que es un puerto de referencia, y donde creemos que el hidrógeno renovable va a jugar un papel fundamental en la descarbonización del transporte marítimo, así como en otros sectores de difícil electrificación, como el transporte pesado o la industria intensiva en calor. Con lo cual, creemos que tenemos todos los elementos para poder hacer de este proyecto pionero e innovador una realidad. Y también contamos con la colaboración público-privada, que en estas fases de los proyectos es clave y que sabemos que siempre ha funcionado muy bien en esta región. Cuando vemos el mapa de España a nivel industrial, no hay mejor zona. Normalmente las instalaciones industriales las tenemos casi en el medio de la nada o en sitios de complicado acceso. Fijaros que aquí tenemos un polo industrial y un polo turístico y un polo de formación, un polo de atracción de talento, con lo cual Cartagena lo tiene todo.